La próxima llegada del bebé, mis amigos de Fisheries, me hicieron el favor de mandarme una... ¿Qué mejor regalo de Navidad existe que ya tener en tus brazos a tu bebé? Fernanda Castillo y su esposo Eric Heisef ya tuvieron a su bebé. En este video te traemos absolutamente todos los detalles. Fue durante la tarde de este miércoles que la actriz Fernanda Castillo dio a conocer que su bebé ya está en este mundo. Con una preciosa imagen de la huellita del piecito del bebé, la actriz también nos reveló el nombre completo del pequeño. Esto a pesar de que con anterioridad ya nos había dado su nombre de pila. La intérprete reveló que su bebé nació el día 19, debido a que en esta fotografía escribió como descripción Liam Heiser Castillo, 19-12-2020, somos tres. La noticia nos agarró de sorpresa y por supuesto muchísimos seguidores empezaron a mandarle mensajes llenos de halagos y felicitaciones, deseándole toda la felicidad con su bebé. En días pasados esta actriz nos reveló que ya tenía 38 semanas de embarazo y nos contó que ya se encontraba totalmente lista para recibir a su primogénito, pues se había terminado la decoración completa de su habitación. Un acogedor espacio bien bonito color azul, que alberga una cuna y una silla mecedora. En la pared de la recámara podemos apreciar que la pareja quiso colgar. Una fotografía donde aparecen de espaldas, sosteniendo la primera ecografía, que confirmó que el bebé venía en camino. En esta foto pudimos ver que Fernanda traía cargado un muñequito, que acompaña al bebé desde sus primeros días. Y además de ver una acogedora alfombra, con imágenes de estrellas y elefantes, podemos ver un detalle sumamente especial en la pared, una trapa sueños azul. Hace algunas semanas la actriz del Señor de los Cielos dio a conocer que se sentía muy protegida y cobijada por su bebé antes de que éste naciera. Y es que en medio del embarazo, que desarrolló en pleno aislamiento, el bebé fungió como un cómplice para ella. Para una revista la actriz platicó, Siento que me protege durante todo el proceso. Yo tuve que trabajar y tenía compromisos, y el bebé me ayudaba, yo le decía, Tengo fotos mañana y necesito que te escondas. Y se escondía. Suena muy raro, pero es muy tierno. Yo sentía que él me escuchaba. Pensaba que me tenía que ir a trabajar y al día siguiente amanecía yo plana. Y pensaba, no puedo creer que esté pasando esto. Siento la sensación de que él me protege más de lo que yo lo protejo a él. Y que alguien tan chiquito y que es mío haga eso. Me sobrepasa y me emociona a un grado inexplicable. Durante estos meses de embarazo, Fernanda Castillo también platicó que, debido a la situación que estamos viviendo todavía, ella no quería pasarle ningún miedo al bebé. Ella no lo quería contagiar con pensamientos negativos. Y darle cosas que simplemente no eran de él. La pareja de Eric Heiser ya sabe perfectamente cómo van a educar a Liam. Siempre con la intención de no hacerlo sentir. Presiona cerca de lo que se espera de él. Dejándolo ser quien quiera que él desee ser. Esto sin alimentar expectativas. Nada de que porque tu mamá es actriz, tú debes de ser actor. Tu mamá está en el ojo público, tú también debes de serlo. La publicación que Fernanda hizo a través de su cuenta de Instagram, Eric Heiser también la replicó. Y la cantidad de famosos que los estuvieron felicitando es interminable. Camila Sodi, Zuri Avega, Regina Blandón, Eduardo Videgaray, Aileen Mujica, Mauricio Mancera, Paco Álvarez, Ana Brenda Contreras, Dulce María, Alessandra Rosaldo, Sandra Echeverría y muchísimos más. En serio, si nos ponemos a nombrar a todas y cada una de las personas, este video jamás acabaría. Pero hasta este momento, uno de los comentarios que más ha gustado es el que hizo Mauricio Ockman, actor quien ha compartido créditos tanto con Fernanda como con Eric. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. Si tú, al igual que yo, quieres ver alguna fotografía del bebé de Fernanda y Eric, ¿a quién crees que se parezca más? ¿Crees que ahora que ya nació su bebito, tanto Fernanda como Eric, hagan publicaciones acerca de su vida día a día? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que pases una excelente y preciosísima Navidad. Te mando un abrazo gigantesco, gigantesco en donde quiera que estés. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. 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 Gracias.